Nos recibe hoy María Mergal, la propietaria de tu peluquería y estética Mireia Nais. Bueno, vamos a ponernos bella esta semana y vamos a ver muchas cosas interesantes. Que bueno, pues la propietaria nos va a definir en este salón de belleza qué podemos encontrar. Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, qué bonito proyecto en una calle como es la Avenida La Constitución de toda la vida. Sí, 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 para todos ustedes. Hemos puesto aquí, pueden ustedes disfrutar de nuestro salón. Tienen peluquería, tienen estética y si quieren ustedes pueden venir, pasar y disfrutar de los profesionales que le pueden atender perfectamente. Todo un gran equipo, ¿no? Y también además tenés acupuntura, peluquería y qué más cosas. De todo un poquito. Las uñas, extensión de pestañas, micropigmentación, de todo un poquito. Bueno, pues vamos a recordar la dirección. Avenida La Constitución, número uno. Teléfono para coger cita, me imagino que habrá que poner cita. ¿Qué le parece si ponemos aquí el teléfono en pantalla? Y bueno, pues vengan a visitar este salón que es una maravilla, tu peluquería, que vais a estar encantado. Tanto en la pelicura, en la manicura, en todo lo relacionado con la belleza. Bueno, pues enhorabuena, muchas felicidades. Que me ha parecido un proyecto increíble. Así que bueno, una mujer emprendedora, luchadora y bueno, con mucha inteligencia sabiendo lo que funciona aquí en San Pedro. Y es tu peluquería. Gracias. Muchas gracias. Bueno, hoy vamos a ofrecer un reportaje relacionado con la estética, con la belleza, la peluquería. Vamos a hablar con la propietaria, que se trata de Mireia. Aunque en este centro de belleza hace muchas cosas, porque no solo es la peluquería, sino también manicura, pedicura, uñas de fantasía y también acupuntura, entre otras cosas. Porque los tratamientos siempre forman parte también del cuidado, tanto de las damas como de las chicas jóvenes. Bueno, Mireia, que es una chica joven, habéis visto guapísima, porque hay que cuidarse desde joven, ¿no? Bueno, buenos días. Buenos días. Bueno, la verdad es que eres joven, empresaria, que bueno, pues te has lanzado con tu negocio, que también lleva la familia, tu madre y tu hermana, que es la acupuntura también, que luego hablaré con ella en otro momento. Hoy te toca a ti. Sí, sí. Bueno, pues nada. Y bueno, mira, tú te has especializado durante muchos años en lo que es la pedicura y la manicura. Sí, sobre todo en las uñas esculpidas, que es lo que yo más realizo. Claro, un trabajo complicado, porque es realmente un trabajo de artesanía, ¿no? En el cual, pues tiene que ser uña a uña y bueno, pues con mucho cuidado y mucho tacto, sobre todo. Y de esto has sacado muchos premios, o sea que has ganado premios y te sigues presentando y participando en ellos. Sí, ahora voy a ir a Madrid, a la competición nacional, a ver si me puedo traer algún premio para abajo. Y nada, yo tengo ocho títulos de uña. ¿Ocho títulos? Sí, pero he hecho, he realizado. Que he estado con muchos profesionales, como Victoria Klopotoba, Laura Vargas, que es mexicana, Victoria es ucraniana, que es la ganadora del mundo de uñas. Y nada, así, para ver si consigo ser lo que quiero. ¿Una especialista? Una especialista, ¿no? Sí. Bueno, y en un futuro, pues incluso tú podrías dar clases, ¿no? A chicas. Ahora me voy a preparar, me voy a preparar. Estoy a la espera de sacarme ocho títulos que me hacen falta y ya presentarme a lo que es el examen. Bueno, siempre se ha dicho que las manos es la presentación de la persona. Miramos la mano de una persona y ya sabemos a esa persona a qué se puede dedicar más o menos y cómo esa persona. Si realmente le gusta cuidarse o no. Por las manos se ve todo, ¿no? Sí, lo que son las manos lo es todo. Lo es todo. Bueno, yo me imagino que también, bueno, aparte que eso es lo que te gusta, pero que aquí en la peluquería tienes mucho trabajo con la pedicura y manicura. Porque, por ejemplo, dureza, que eso no sale, sobre todo si el zapato que calzamos no es el adecuado. Y eso nos pasa mucho de querer presumir con grandes tacones y luego los pies se destrozan. Ahora has visto de todo, ¿no? Sí, sí, de todo. Y nada, los pies hay que cuidarlos mucho porque es la base de nuestro cuerpo, porque realmente es lo que nos sostiene en pie. Si el pie está mal, no podemos estar en pie. Bueno, las uñas de los pies, ya que hablamos de uñas, ¿se cuidan con lo mismo que las manos o no? No, no tanto. O sea, por ejemplo, me refiero a lo que es el dibujo, a ponerle pedrería, ¿eso lo trabajas más en las manos que en los pies o por igual? Las manos las realizo más. Lo único que los pies también se puede hacer decoración, incluso ponerle uñas acrílicas, porque hay gente que tiene deformación en las uñas y puedes arreglarle esa deformación poniéndole una uña acrílica. Ah, bueno, pues mira, todo tiene solución. Mira qué bien, o sea que es una maravilla tu trabajo, porque es cuando se ven mal los resultados. O sea, una vez una persona que tiene una uña desastrosa y hay personas que incluso se las comen, entonces con esos tratamientos que tú haces de uñas, incluso puede evitar el comerse las uñas. Sí, sí, por supuesto. Evita el comerse las uñas y aparte embellecer la mano, porque la mano lo es todo, ya lo hemos dicho. Además de lo que son las uñas esculpidas, yo también realizo piercing, micropigmentación, tatuajes y la verdad que los piercings, estoy especializada en todo el ámbito que abarca los piercings, que están los microdermales, los piercings normales y hay más variedad. ¿Qué es la micropigmentación? También me gustaría que lo definiera, se puede hacer en labios, para marcarlo porque se hubiera siempre pintado, los ojos, ¿no? ¿Qué parte del cuerpo se puede pigmentar? La micropigmentación abarca lo que es facial y también quizás embellecer, por ejemplo, una reconstrucción mamaria o lo que es una calvicie, también se puede disimular un poquito. ¿Las cejas? Las cejas sí, también, porque hay personas que quizás no les crece el vello, pues entonces también se micropigmenta o simplemente para hacerse una buena forma. Hay gente que se la quita toda para hacerse la forma que le gusta, ¿no? Más arqueada, más... El vello no hace falta retirarlo, simplemente se tatúa entre medio de ese vello y tenemos varios tipos de micropigmentación en lo que es la ceja, porque la ceja se puede hacer totalmente tupida, como quien dice, que rellena la ceja o dibujando un pelito, otro pelito, otro pelito y se llama la técnica del pelo a pelo. Y por ejemplo, las pestañas, por ejemplo, que tú llevas muy bonitas pestañas, no sé si hoy día no se sabe si hay algún retoque de pestañas, ¿esto se soluciona? O sea, si hay personas que tengan pocas pestañas, ¿se puede solucionar este problema? Sí, por supuesto, se pone la extensión de pestañas. Lo que es la pestaña se puede, tanto como rizar, ponerle una permanente como si fuera el pelo de la persona, tintar, que le puedes teñir las pestañas, o ya lo que es ponerle una extensión, o lo que es también echarle un rímel, que se llama rímel permanente, pero es como un tinte, se aplica casi como un tinte y te dura tres semanas. Bueno, estamos encantados de haberla contigo, con una gran profesional, y que bueno, que te sigues además preparando, además ya de todos los cursos que has hecho y de todos los títulos que tiene. Pues te deseamos mucho éxito y te animamos, mira, que yo sé que te vas a presentar a la Feria de San Pedro, que es a ella pronto en octubre, y que bueno, que esperamos que gane, así que al jurado, fijaros en ella, que es toda una belleza, y aquí al natural. Mira, muchas gracias por atendernos. Muchas gracias a ustedes, y nada, pues eso, que cuando queráis aquí estamos. En tu peluquería, ¿no? Tu peluquería y estética, Mireia Nails. Ajá, Mireia, enhorabuena, que eres fantástica. Gracias. Gracias. Gracias.